El gobierno estadounidense comenzará a aplicar mañana martes una nueva regulación migratoria que impedirá a los solicitantes de asilo que crucen la frontera con México ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer país. La norma parece estar destinada con claridad a los migrantes que llegan a Estados Unidos desde los países de América Central y pasan por México. De acuerdo a la nueva norma, si se quiere ser elegible para asilo, se debe primero haber solicitado protección en un tercer país. La regla fue difundida este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual la emitió de manera conjunta con el Departamento de Justicia, los cuales precisaron que hasta que el Congreso estadounidense pueda actuar ante la crisis migratoria que se vive, esta regla ayudará. Notimex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!